Somos medievales Y esta es nuestra canción Artesanos del mercado De la guerra y los asaltos Escuchamos a los pardos Entonando mil historias Y en la arena las espadas Luchando por sangre y gloria Somos medievales Y esta es nuestra canción Artesanos del mercado De la guerra y los asaltos Escuchamos a los pardos Entonando mil historias Y en la arena las espadas Luchando por sangre y gloria Melevales, melevales No malese el corazón Melevales, melevales De quien lo gritamos Melevales, melevales Este es nuestro lugar Melevales, melevales Por la de desembarcar